Gil Ruiz, que conduce un programa que es mucho muy gustado, sobre todo por los papás de los niños, que es precisamente Ciber Peques, que nos muestra los que en el caso mío ya es la tercera generación, ya no es la siguiente, sino la subsiguiente todavía, de niños que esperemos hagan de este país algo mejor de lo que es ahora. Y pues David, ¿cómo? ¿Qué tal Fernando? Buenas tardes a todos nuestros amigos, iniciando su programa Viernes de lo Extraño. Vamos a platicar con nuestra invitada Edith acerca de estas situaciones que mucho interesan la sociedad. Así que vamos a iniciar, Fernando. Así es. Pues esta ocasión no nos va a hablar de los Ciber Peques. La profesora Eunice, sino que nos va a hablar precisamente de lo que es el tema de nuestro programa, de lo extraño, de lo muy extraño, yo diría que hasta de lo espeluznante que sucede en esta muy tenebrosa ciudad de Puebla. Sí, es cierto. Y sobre todo en esos lugares. Bueno, pues te damos el micrófono. Muchísimas gracias, de verdad, muy feliz de estar aquí en su programa. Les agradezco de verdad la invitación, porque efectivamente yo pienso que es lo extraño y muchas cosas que pasan fuera de lo que nosotros podemos comprender. Va a ser un misterio, yo creo que por toda la eternidad, porque va a haber cosas que no las vamos a lograr comprender jamás. Solamente la gente que lo vive sabemos que existe. Sí, la verdad. Entonces, la verdad, el programa es padre precisamente por eso, porque toda esa gente que no cree, por lo menos le dejamos la duda más grande. O ha de haber gente que sí termina creyendo, porque la gente que lo dice es completamente fidedigna. Claro. ¿Verdad? Sí, sí, de acuerdo contigo totalmente. Sí. Y pues yo creo que la gente que nos ha tocado ver ese tipo de situaciones extrañas, de verdad nos volvemos familiarizadas con esas cosas, porque no toda la gente lo cree. Y a mí me ha, yo tengo así, digamos que ese don para poder ver figuras, fantasmas, muertos, no sé qué nombre quieran ponerle. Pero me ha tocado vivirlo en diferentes lugares y yo les he platicado que donde fue un lugar de muchas cosas extrañas fue en San Pedro Museo de Arte. Precisamente, entonces, de veras que era tiro por viaje, no había día que no pasara algo extraño. Entonces, yo a seis años de trabajar ahí, pues me fui familiarizando con todas las cosas extrañas que pasaban. Y desde ver sombras hasta ver la gente materializada ahí o la energía que te trataba de hacer daño. Como sentías la energía que era como, sentías la presencia de alguien, que estaba alguien junto a ti, pero era de lo más sano. Pero sí había cosas que sí, de repente, como dices tú, te ponían la piel de gallina porque la sentías tan cerca y con el grado de quererte hacer daño. Bueno, yo, de todos los años que yo estuve ahí trabajando, que fueron seis, ocho años, ocho años, solamente una vez me tocó un fantasmita muy agresivo porque la intención de él era aventarme de las escaleras. Entonces, cuando yo iba bajo las escaleras, totalmente aterrorizada, me voy agarrando con las dos manos la escalera que está en San Pedro para ya salir al patio. Entonces, despacito bajé las escaleras agarrándome con las dos manos hasta que pisé el suelo firme y me eché a correr a la puerta. Pero sí un fantasma de energía mucho, mucho, muy negativa. Entonces, ahí de repente veías pasar las sombras. A mí me tocaba la oficina que estaba exactamente sobre la cuatro y dos, exactamente en la esquina. Exactamente en la esquina. Entonces, en la parte de arriba era mi oficina, era todo un salón enorme con un escritorio pequeñito, pero eso daba una aula magna, barba, y de ahí la aula magna. Hoy, el aula magna lo que es hoy es la botica y la sala de pinturas, pero antes eran salas comunes y corrientes. Digo, yo les hablo de 1986, 87, cuando entonces no había tenido la restauración para hacer Museo Virreinal. Entonces, las cosas estaban tal cual, pero yo estaba sentada en mi oficina y oía que alguien entraba y se oían los pasos y los pasos y los pasos y los pasos. Y nunca llegaban, pero se oían. Entonces, yo me asomaba para ver quién llegaba y se callaban. O veía pasar las sombras del baño de hombres hacia el ventanal. Y como esos puedo contarles mil historias, que terminé, obvio, familiarizándome con ellas y ya verlas así como muy light. O luego estaba en la oficina ahí trabajando y se oía un escándalo en la otra habitación, de ruidos, pisadas, que aventaban los cajones de los archiveros, pegaban en la mesa. Obvio que yo sabía que no había nadie. Entonces, me volví y decía yo, ya, cállense, no me dejan trabajar. Y mi jefe entonces me decía, no les hables porque los estás dando energía y un día los vas a ver. Ya fue como le calmé, pero como que yo terminé familiarizándome con todos ellos. Yo, después de esa época que yo estuve, vuelvo a regresar en el 2011 nuevamente a trabajar en San Pedro. Pero ya era casi nada. Casi la única que veía era la niña, que hay una leyenda, la leyenda de la niña con su pelota. Entonces, yo, como por el puesto, el lugar en el que trabajaba, que era coordinación de espacios, pues me quedaba yo hasta las 2, 3 y 6 de la mañana ahí para los eventos que había, de mismo gobierno o particular. Y entonces sí me tocaba ver a la niña, escuchar la pelota. Y también salía yo y le hablaba. Pero no, nunca se quiso acercar a mí, pero sí me veía de lejos. Oye, ¿entonces eso te sucedía cuando estabas sola? No, no, porque le pasaba a todo mundo. Ah, bueno, sí. No tenían respeto. A quien llegara le hacían cosas. Sí, cuando empieza a haber la remodelación para el Virreinal, obvio que levantaron las lajas de San Pedro y todo eso está lleno de esqueletos. Muy común. Sí, entonces, no sé, dicen que todos esos esqueletos que hay ahí son de gente española que murió efectivamente de influenza. Ah, sí, una epidemia. De una epidemia de influenza. Entonces, yo me acuerdo que agarrábamos los huesitos de él, que estaban ahí, y empezábamos, a ver, ¿quién tenía el brazo más largo? Y mi jefe así como decía, están locas, no lo toquen. Pero nosotros que éramos, pues digo, tampoco chavas, pero no nos daba miedo. Pero a partir de que se abren esas lajas, empiezan a pasar cosas terribles. Es, perdón, ¿esos fenómenos ocurrían de día y de noche? Sí, sí, de día y de noche. O sea, no había un horario exacto. Sí, no, no tenían un horario. Obvio, en la noche hay menos ruido y a lo mejor eso hacía que se escuchara más. Pero no podría ser en la mañana como podía ser en la tarde, como podía ser en la noche. Hace muchos años que yo estaba ahí, me acuerdo que llego a la oficina, tenía que pasar a mi oficina del fondo para tomar la hoja de asistencia, regreso con la hoja de asistencia, y el intendente que estaba en la biblioteca entonces, todas las mañanas sacaba su manguera, la conectaba a la llave del baño de hombres y pasaba toda la manguera para llegar a los baños, exactamente en la parte de arriba que todavía siguen siendo baños, y llenaba toneles de agua para la gente de biblioteca. Todas las mañanas hacía lo mismo. Llego esa mañana, saco mi rol de asistencia, camino sobre el aula parva, que era donde están los baños, ahorita ya no existen esos baños, y veo a don Max ahí poniendo su manguera y todo, con su bata que tenía de Pemex. Paso y le digo, buenos días, don Max. Y me hace con su manita, me saluda y yo me sigo. Salgo a los pasillos y me encuentro a una señora Marta, y ya nos vamos caminando. Dice, oye, amiga, préstame tu teléfono. Claro que sí, con todo gusto. Llegamos a la oficina y se pone a hablar y le dice a alguien, no sé a quién, dice, oye, fíjate que te hablo para decirte que don Max murió. Y pues les aviso que está en tal parte, velándose, bla, 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 bla. Termina de hablar, le digo, oye, Marta, don Max, el intendente de acá, y me dice, ay, sí, manita, fíjate que se murió. Le dije, eres una mentirosa. Yo lo acabo de ver y lo acabo de saludar. Me dijo, pues se habrá venido a despedir de ti, porque a las cinco de la mañana murió en el Istep. Sí, bueno, me está recordando muchas cosas. Algo que le comentaba ayer a Abel en la noche precisamente, es que toda esa zona, esa zona lo que es el Carolino, el antiguo convento de San Jerónimo, que es ahora la Facultad de Psicología, es a Tres Orientes y nos vamos más allá del Boulevard San Francisco, donde pasaba un río, el Puente de Obando. Y si te sigues ahí, sobre la Tres también, hay una vecindad ahí que una señora asesinó a sus tres hijos, me parece que hace 20 años, que después abrieron una galería café, que se llama Le Chat Noir, el Gato Negro. Pero estuvo cerrada un buen rato. Muchos años. Me parece que fue en 95. Sí, creo que sí. Cuando pasó eso, sí, feo. Muy nombrado. Muy nombrado. Muy nombrado. Y allá adelante estaba también, en tiempos de la colonia, la sede de la Inquisición. O sea, es a Tres Orientes que se cuenta que hasta el Paseo Bravo hay eso. Entonces, toda una zona que yo le puse en 1990, cuando se me ocurrió empezar a sistematizar la información que hay sobre esos lugares, o sea, ir más allá de la anécdota, que está bien para escribir literatura, o para pasar un rato ameno, pero tiene ciertas constantes, ciertos patrones que conviene conocer. Como tú dices, nunca vamos a llegar al fondo del misterio. No. Pero cuando menos a la gente ya no la va a agarrar tan desprevenida algo de eso, que puede tener consecuencias terribles para su psicología. Sí. Así. Entonces, yo le había puesto las zonas malditas de Puebla. Después ya con el tiempo, ya como tú dices, te vas acostumbrando al fenómeno. ¿Verdad que sí? Entonces, yo ya le puse nada más así muy suavemente zonas de tolerancia ectoplásmica. Porque ves que es una zona de tolerancia y prostitución, drogas. Sí, sí, sí. Aquí también pues son fantasmas, ¿no? Pero son fantasmas, claro. Entonces, queda así. Entonces, esa es una de esas zonas que hay. Yo creo que es la, si no la más fuerte, sí es la más antigua o la que se conoce más aquí en Puebla. Toda esa zona debe tener algunas cualidades, y ahí es donde hace falta investigación científica. Claro. Las zonas geológicas, por ejemplo, hidráulicas, tal vez de alguna, este, de campos electrostáticos, que también es muy frecuente que se den en casas embrujadas. Sí, es cierto. Electricidad que de momento sientes, ¿sabas qué pasa, no? Sí. Sí, y es mucha electricidad, demasiada electricidad de la calle ahí. Entonces, estaba tratando de hacer una composición del lugar. Ah, y por cierto, esos lugares también tú los sabrás muy bien, porque has trabajado hay muchos dos años, son lugares que busca la gente que está metido en esto de la brujería, y del contacto con esas entidades, porque ahí se están manifestando, pues qué mejor lugar para irnos a buscar ahí. Y porque está la energía adecuada para eso. Exactamente. Sí, todo es energía y todo se maneja de esa manera. Ahorita que comentabas de las zonas de tolerancia, pero me acordaba yo de un chiste que decía, oye, niña, ¿qué no te da miedo andar tan altas horas de la noche en la calle? Y le dice, bueno, cuando estaba yo viva así. Así de ese estilo, ¿no? Pero sí, de repente te encuentras gente que no está ya acá, pero que la ves muy normal. Nosotros creemos que es de repente, es así como genético familiar. Desde mi abuela, bisabuela, era gente que veía fantasmas, que hablaba con ellos. Y aquí a través de las generaciones, yo como nieta, mis sobrinos ya con otra generación, como dices, igual, nada más que la familia nos dividimos en dos. Los que vemos a los fantasmas como quedan cuando mueren, y los que lo vemos, que en ese estoy yo, que los vemos como es tan normal, como si estuvieran. Entonces a mis sobrinos, o a algunos de mis familiares que lo ven como queda, pues sí se espantan más y siempre están atemorizados, y hay que trabajar mucho en eso. Yo me acuerdo de mi sobrino que de repente veía fantasmas y decía, es que hay un monstruo, porque a él le tocó verlos como quedan, como en sexto sentido. Y a mí me toca verlos, digo, puede estar, yo te veo así, y yo hasta que después, por alguna situación, digo, ay, pues sí, era un fantasmita. Pero muchas veces, ahora sí que la familia nos dividimos en eso. Y sí es para nosotros como, pues no frecuente, pero ya no nos asustamos tanto, porque ya tenemos toda una trayectoria de vida y experiencias de mi familia, que lo hemos vivido. Bueno, vamos a tener que interrumpir aquí por una seña cabalística que nos has liberado, pero continuamos después de un receso. ¡Gracias!